¿Qué es la Oficina Administrativa del Ministerio del Interior? El control del tránsito por las rutas es sumamente importante y que se meta dentro de las atribuciones de la Policía Nacional, porque es un elemento fundamental para la seguridad ciudadana. El Paraguay tuvo un crecimiento extraordinario en materia económica. Desde el año 2003 hasta hoy día, el presupuesto era más o menos de 2 millones y medio de dólares, ahora estamos en 14 millones de dólares. Y nosotros no estamos acompañando técnicas y científicas en ese crecimiento y tampoco estamos acompañando el desarrollo del crimen normalizado a nivel continental, sobre todo. Brasil tiene un tremendísimo problema en las organizaciones delictivas. Lo que nosotros tenemos que fortalecer es fundamentalmente el aspecto investigativo y tener como consideración importante que el crimen organizado es el peor enemigo que tenemos en nuestro país. Es eso lo que le iba a preguntar, según su experiencia, según su opinión, ¿cuáles son las acciones que debemos realizar como país para intensificar estos controles? Fundamentalmente, fundamentalmente coordinar con las diferentes oficinas de seguridad del continente. Esto no es solamente, nosotros somos un helabón dentro de la gran organización del crimen organizado. Paraguay es un país, es un botón dentro de toda esta organización tremenda. El efecto colateral que podíamos tener es tremendo. Desde el punto de vista político, lo que esto afectaría atropellar un cuartel de estas características y la cantidad de muertes que vos podés tener dentro de ese recinto, más en los alrededores, y el impacto que eso genera para el país es tremendo. Nosotros no estamos imaginando lo que hubiese sido si hubiesen volado toda una manzana, si hubiesen volado todo un cuartel, si hubiesen abierto el boquete de la cárcel. Es decir, nosotros podríamos haber tenido, pero no nos estamos imaginando de la grave consecuencia de todo punto de vista. Eso trae problema político, problema económico y visión del país. ¿Cómo nos van a ver? Esto es tremendo. Esto es una cosa que tenemos que considerarlo como prioritario. Y dejarnos de joder, de pelearnos porque fulano es lindo, fulano es... Estas son las cuestiones que debemos de analizarnos, pero con una responsabilidad total que requiere la atención del Estado. Estadro. 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 Estadro.